En vez de orar te suave En vez de orar te suave Y a syurgu the way Está mermin con amor En vez de orar te suave En vez de orar te suave En vez de orar te suave He leo En vez de orar te suave En vez de orar te suave ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!